La escritora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente López Obrador, le advirtió este martes desde el Zócalo de la Ciudad de México a la presidenta electa Claudia Sheinbaum que no se olvide de dónde viene y que se mantenga atenta a las posibles protestas. Y a los que van ahora a gobernar, empezando por nuestra presidenta, por supuesto, pedirles, apoyarlos desde luego, pedirles que nunca se olviden de dónde vienen. Así de simple. Y que si guardamos silencio nuevamente, algo andamos protestando. Esta advertencia fue en el marco de la presentación del libro Feminismo Silencioso, en donde Gutiérrez Müller estuvo acompañada de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez y el escritor Pedro Miguel. También les pidió a los asistentes que no permitan que se les vuelva a maltratar, que los políticos entiendan que las cosas cambiaron para bien del pueblo, según las palabras de la escritora, quien aprovechó para exonerar a su esposo de cualquier deuda con México. Esta generación de políticos no nos ha quedado a deber. Este país ya cambió. Ya no somos los mismos. No somos las mismas. No pueden tratarnos como hace años, ni a hombres, ni a mujeres, ni a ciudadanos comunes y corrientes. No se puede ya más. Ojalá lo entiendan los que están renuentes a comprender este principio elemental, que es la comprensión de nuestro prójimo. Y ese prójimo en una plaza pública se llama pueblo. Si no hay una comprensión de sus necesidades, de sus emociones, no se ha entendido nada. Con imágenes de Tele Saltillo, Rosalío González.